Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo tutorial del canal Utilidad TV. En este tutorial de hoy será de cocina. Os enseñaremos cómo podéis hacer una estupenda albóndigas casera de pollo con una salsa de tomate y verduras. A continuación os diré los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos un poquito de leche, necesitaremos pan rallado, para esta cantidad de pollo que es aproximadamente 1,2 kg, para unas 6 personas, utilizaremos 5 rebanadas de pan bimbo. Utilizaremos como especias pimentón, pimienta negra y comino, 3 tomates, 1 cebolla, 1 pimiento rojo y un pimiento verde, perejil, 2 huevos, unos 5 dientes de ajo de 4 o 5 dientes, una pizca de sal, un vasito pequeño de aceite de oliva virgen, un poquito de azúcar para la salsa y un poco de vino blanco. A continuación os diré cómo prepararemos nuestras albóndigas caseras. El primer paso para hacer nuestras albóndigas caseras será poner en un bol toda la carne de pollo picada. A continuación le añadiremos un poquito de perejil, un ramieta de perejil, 2 dientes de ajo picados, con un poquito de sal y aceite de oliva. Después le añadiremos los 2 huevos, le añadiremos un poquito de sal al gusto, igual que el comino y la pimienta, al gusto de cada cual. Y también añadiremos finalmente las 5 rebanadas de pan bimbo, que pasaremos y mojaremos por la leche y añadiremos después. Os enseñaré a continuación cómo quedará esta mezcla. El segundo paso, una vez que la masa os haya quedado bien homogénea, añadiendo el pan rallado que fuera necesario para que pesara, será hacer bolitas del tamaño que van a tomar nuestras albóndigas, pasarlas un poquito por harina, y a continuación freírlas con el aceite muy muy caliente para que se doren por fuera pero no se hagan por dentro. A continuación os enseñaré cómo haremos la salsa. El primer paso para hacer la salsa de las albóndigas será añadir el vaso de aceite en la olla a fuego medio. Una vez que esté caliente, añadiremos los ajos que hemos pelado en rodajitas, añadiremos también la cebolla que también hemos cortado a ratito, y añadiremos también los dos pimientos, tanto el rojo como el verde. La verdura tendrá que estar así aproximadamente entre 10 y 12 minutos, es lo que puede tardar en pocharse, y a continuación os explicaré, una vez que la verdura esté pochada, lo que haremos. Una vez pasados aproximadamente 10 minutos, que veamos que la cebolla se pone un poquito transparente, es cuando entonces añadiremos el tomate a nuestro sofrito, y a su vez, vamos a añadir también un poquito de sal, al gusto de cada uno, y para poder quitar esa acidez que a veces da el tomate a las comidas, vamos a añadirle también una cucharadita pequeña de azúcar. Añadimos la cucharadita pequeña de azúcar, y seguimos removiendo. Una vez que esté la verdurita pochada, os explicaré el siguiente paso. Aproximadamente unos 15 minutos después, ya tendremos nuestra verdura pochada, y a continuación le añadiremos una cucharadita pequeña de pimentón, bien esparcidito. Añadiremos también un poquito de pimienta negra, sin pasarnos demasiado, cada uno como le guste. Removemos un poquito, y una vez que tengamos las especies homogéneas con la verdura, a continuación lo que haremos será añadir, subir un poquito primero el fuego, porque el vino tiene que reducir, subir al máximo la temperatura, que está ante la temperatura media, y añadir el vaso de vino. A continuación, os explicaré lo que haremos una vez pasados 5 minutos y el vino haya reducido. Una vez pasados 5 minutos, en el tiempo en el cual el vino ha reducido un poquito, añadimos las albóndigas que tenemos ya doradas anteriormente, a nuestra verdura, a nuestra verdura, y una vez que la hemos añadido, esperamos otros 10 minutos aproximadamente, a que el vino termine de reducir. Bueno, pues una vez pasados aproximadamente unos 10 minutos, que nuestro vino ya ha reducido, lo que tenemos que hacer es añadir un vaso de agua, hasta cubrir completamente nuestras albóndigas. Esto tardará aproximadamente unos 10-12 minutos en terminarse de hacer. A continuación, os enseñaré cómo queda el plato terminado. Como podéis ver, ya tenemos aquí nuestro plato de albóndigas casera terminado. Lo podéis servir o bien con guarnición de arroz, o con guarnición de patatas fritas, o como más os guste a vosotros. Bueno, pues espero que esta receta os haya gustado tanto como a mí y aquí me despido con otro videotutorial del canal Utilidad TV. Hasta la próxima.